Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Thomas Gamer Y vamos a jugar con el chamán Mejora Estos días subí arenas con el druida feral y con el brujo aflicción Así que dije, vale, tenemos que jugar con otro personaje que así que me apetezca mucho Digo, pues el chamán Mejora Yo creo que es de todos mis personajes a nivel 100 De los que peor se me da Pero considero que pueden salir arenas muy divertidas Sobre todo si nos toca con gente muy loca Que ya sabéis que en esto de las semanas de escaramuzas locuras Pues puede pasar de todo Así que, vamos allá Esto pinta bastante duro Ya así que te vengan de frente con Mago Rogue Da hasta miedo Van a salir los dos en invisible Yo voy con Mago que seguramente se pondrá en invisible también No lo sé, la verdad es que lo desconozco Bueno, yo creo que es la mejor opción Es spamear el tótem de Magma Bueno, lo tengo aquí al ladito Pero aún así me puede entrar el pícaro sin problema Ahí lo tenemos Me están haciendo focus a mí Lo suyo será que me cure Y vamos a empezar a pegar Los ataques a múltiple distancia contra el Mago Esto me lo quito Tomo una cadena de relámpagos de la muerte Y gana el equipo verde No entiendo por qué el Mago no se ha tirado cubitos Sinceramente Me ha dejado Bastante loco ¿Nos toca contra un guerrero en solitario? ¿Qué? ¿Swifty? No entiendo ¿Por qué toca contra uno solo? Yo imagino que dejará la arena No creo que tenga pensado matarnos a los dos Vamos Sería de locos Lo primero voy a tirarle a los perros Voy a tirarme esto Va a estar dando vueltas No tiene pensado Por lo que parece pegarse No No tiene pensado pegarse Solo quiere dar vueltas Pues nada Una arena fácil Menudos locos que hay por ahí sueltos, tío Menudos locos Vale Llevan healer Lo único bueno Es que el healer es druida Eso significa que le puedo purgar Lo malo es que está en invisible Y a saber dónde está Joder Me ha quitado El 30% de vida Maldita sea Qué locura Me voy a curar Voy a purgarle a este Voy a meter a este En oveja Se ha tirado espadas Así que voy a seguir curándome Están sonando las campanas No os preocupéis No estáis locos Ah, y se han cargado a mi compañero No me había dado ni cuenta Pues espérate Me voy a ir Y que me suba la vida Vamos lobos No, no puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada, tío Qué lástima Cómo pegaba, eh ¿Os habéis dado cuenta? En el momento En el que Directamente O sea Ha salido de la columna Y me ha bajado Al 75% de vida Entonces digo Joder, si no me tiro boost Este hombre me va a reventar Antes de verlo Bueno Ahora hemos cambiado de pareja Me he tocado con un pícaro Las tres primeras Si no me equivoco Me ha tocado con Con el mismo mago Pícaro, ¿por qué no has puesto en bozo? Vale, ahora Yo creo que lo suyo Es que matemos al brujo Vale Venga, vamos hacia allí Vale, el brujo está fuera Ahora tenemos que enganchar a este Vamos, vamos, vamos Vamos, que se puede Espérate Le voy a meter un maleficio Mientras estamos aquí estuneados Me voy a curar Perfecto Ahora meto esto Vamos para allá Lobos Para rematar ya Al final En plan de Ya no pintan nada Pero los utilizo Y ahí ha estado Bueno Ha estado bastante bien, ¿no? Una buena arena No hemos dejado que el brujo haga nada Por lo tanto No nos ha bajado la vida Y a lo loco Y ha salido bastante bien Me ha tocado un pollo de compañero Quede tiempo sin jugar con un pollo Venga, va Vamos a darle Vamos, pollo Cárgatelos a todos, ¿eh? Confío en ti No me hagas arrepentirme de mis palabras Pollo, ¿por qué no estás en sigilo? Que no quieres que me haga un focus a mí, ¿no? Estás cuidando de mí Si no, no me lo explico Pues nada, tío Este hombre me va a matar directamente Le puedo purgar las curas De hecho es lo que estoy haciendo Pero Si no nos encargamos del healer Estamos jodidos Voy a ir a por el healer un rato Vale, está raneado A por el healer Ese hombre va a venir todo el rato por mí Por lo que veo Venga, le purgo Le purgo Le purgo Le purgo Le estoy purgando Pero no No parece que vaya a caer Le purgo Le purgo Me curo en tu cara Le purgo Le purgo Le purgo Puede caer, ¿eh? Puede caer Yo no he tirado lobos ¿Lobos? Vale Le ha metido en ciclón Para que no Le cure Por supuesto Estaba cambiado de forma Y la oveja No ha servido de nada Soy un genio Pero no me lo vuelvas A ciclonear, cabrón Vale Le he cortado Ahora le quito las curas Que tiene Le pegamos fuerte Se tira capa Ahora solo soy yo El que le puede hacer daño Vamos, vamos Es que voy súper lento Estoy purgándole Estoy purgándole Estoy purgándole Estoy purgándole Venga, venga Que no se levanta Que no se levanta Que no se levanta Le estoy purgando Venga Están los dos muy mal Me quito eso Vale Muy buena Pollo, tío Muy buena O sea, he sufrido muchísimo Y hemos cometido Yo al menos un millón de errores Pero lo hemos conseguido, tío Hemos ganado un healer Sin hablar Y sin conocernos Y sin nada Con gente aleatoria Muy buena Buenísima, tío Me gustas, pollo Me gustas Ahora la perderemos Como siempre, ¿no? Cada vez que juego Un par con alguien Perdemos Pero no pasa nada Hemos ganado una Que era complicada Y que yo creía Que no salía de Del primer stun No os habéis visto Es que me ha reventado El tío El rogue me ha dejado En la mierda Pero el pollo Me ha curado muy bien Yo también me he curado Con el burst Ha ido bien Ha ido bien la cosa Vale Seguimos al draco Y... Y otro warrior solo ¿Qué pasa? Que hoy es el día De los warriors solos Yo creo que no le voy a dar Ni posibilidad De respirar al warrior Crazy tank Ven aquí Se acabaron las contemplaciones Bueno Se ha cagado Otra vez contra healer Cuando voy con el pollo este Yo creo que Blizzard es que lo toma A este pollo Como healer Porque ha curado un montón Y dice Eh, te tenemos que Poner contra healer Tío Porque llevas un healer pollo Estoy en poli Ok Me parece bien O sea, no he empezado la pelea Que me metas en poli Me da igual Estoy en poli otra vez Se ha tirado cubito Este mago está un poco loco Sin más Se ha suicidado el solo Tirándose el cubito ahí Se ha suicidado el solo Yo es que lo he visto claro Digo O sea, se ha tirado cubito Boost ¿Qué vas a estar aquí curándote? ¿Hasta qué? ¿Y para qué? Si no vas a matar a nadie nunca Te lo voy a purgar todo Para siempre Ya puedes correr ya Que por mucho que corran Nosotros aquí seguiremos Hacer esto es hacer el huevo Sin más Nunca vas a correr más Que un chaval mejora ¡Jamás! A palmarla, melenudo Cada cual tiene su merecido Contra los doctores pompa El pala con su pompa Y el mago con su cubito Vamos a ver qué tal va No sé a por quién ir ¿A por quién estás pensando ir tú? No me lo dices Es una serie de primeras Y burst y toda la pesca, ¿no? Ya veo por dónde van los tiros Vale, se ha tirado la pompa A por el otro Me corto Cubito A por el pala ahora Lobos Tótem que cura Adiós pala Vale, me bloqueas naturaleza a mí Pues el pollo te va a reventar hechizos Esa es la lógica No quieres que me cure Pues el pollo te revienta hechizos Esto funciona así No hay más Joder, tío Me está gustando esta de mejor apoyo Joder, qué locura Dorude De Mageteridon Está gustando jugar contigo La verdad es que sí Es un crack Es un crack este hombre Y contra healer Y tanque Buah, esto va a ser una mierda O sea, una mierda como un templo Porque el guardia de tanque Pega bastante fuerte, tío No solo es lo que aguanta Sino lo que pega Es Estima con healer Qué pesadez Dice que vayamos a por el healer Pues vamos, va A por el healer Este hombre tiene más vida Más vida que espalda ¡Oh! Si le había cortado al ciclón No me ha contado ¡Vamos! No sabe ni cómo se ha salvado No se lo cree nadie Si llego a tirar los lobos Sí que muere Pero no acostumbro a tirarlo todo a la vez Mínimo me dejo los lobos Porque nunca se sabe lo que puede pasar Le voy a purgar las curas Va Este está al borde de la muerte No es... ¡Qué rabia, tío! ¡Lobos! Al menos me ha dado tiempo Tirar eso Le curgo las curas Y muerto Ahora tengo que curar a mi compañero Y si pégame Mientras no me cortes Ya puedes pegarme lo que quieras Es que es eso Y ahora por ti La oveja Cura a mi compañero Lo ralentizo Y muerto Qué buena, tío Qué buena Lo siento mucho, señor pollo Lo tengo que dejar ya Pero me ha encantado jugar con este hombre De verdad que me ha encantado Pues nada Espero que os haya encantado el vídeo Que leéis un montón de likes Y seguiré trayendo arenas Ahora cuando se acaben las escaramuzas Pues jugaremos arenas de verdad Pero es que como era la semana de escaramuzas Y saltan súper rápido Y con gente random Molan un montón Pues me hacía mucha ilusión Pues nada Dale un like Que no nos haya gustado Lo dicho Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡O muere! ¡Suscríbete!